La emergencia de Bolsonaro en Brasil quizás anticipó lo que increíblemente pasó hace poco tiempo con la llegada de Milley a nuestro país. Estamos con Rodrigo Núñez, filósofo gaúcho, aunque trabaja en la Universidad de Río, que vino a Buenos Aires a presentar este libro bolsonarismo y la extrema derecha global. ¿El bolsonarismo es Bolsonaro y su descendencia o hay algo que lo exceda a Bolsonaro? Una de mis hipótesis en el libro es justamente que la relación entre Bolsonaro y el bolsonarismo es de que el bolsonarismo es al mismo tiempo más amplio y más estrecho que la presencia o la figura del mismo Bolsonaro. Más estrecho en el sentido de que no son todos los votantes de Bolsonaro que podrían ser descritos como bolsonaristas, o sea que hay que separar el fenómeno más bien electoral del fenómeno de la constitución de una fuerza o de una identidad política colectiva que se podría llamar bolsonarismo. Y en este sentido me parece que el análisis funcionaría en este momento también para Argentina. Habría que distinguir en Argentina entre lo que han sido los votantes de Milley en la última elección y lo que puede devenir una fuerza política que se podría identificar como el mileísmo. Pero al mismo tiempo mi hipótesis es también que lo que pasa con la elección de Bolsonaro en el 2018 en Brasil es que tenemos un conjunto de tendencias sociales que estaban diseminadas por todo el tejido social entre diferentes distintas clases sociales que convergen en este momento de manera más o menos contingente bajo la figura de Bolsonaro porque es él el candidato presidencial viable digamos de la derecha en este momento. Y en este momento entonces estas diferentes distintas tendencias que convergen en la campaña presidencial del 2018 logran ganar una identidad colectiva y un liderazgo político común por primera vez. El hecho de que sea Bolsonaro el líder es relativamente contingente lo que quiere decir que una vez formada esta identidad colectiva es posible que ella siga existiendo bajo otro líder e incluso es posible que esto pase ahora a cuando se espera en Brasil que que Bolsonaro sea obligado a dejar la política por la circunstancia de las investigaciones a que está submetido en este momento. Bolsonaro llega al poder luego de un fallido gobierno del PT, impeachment de Isma, gobierno de Temer, un poco también mi ley acá también llega luego de un fallido gobierno, pero cuáles son las condiciones de emergencia de Bolsonaro en el poder y del bolsonarismo en Brasil. Es decir, las condiciones sociales, también las condiciones económicas y las afectivas. Bueno, hablando con la gente desde que he llegado aquí en Buenos Aires, tengo la impresión que se está aquí en un momento muy semejante a aquel en que estábamos en el inicio del gobierno Bolsonaro en muchos sentidos, incluso en el sentido de que todavía los análisis están están hablando de las circunstancias o de las condiciones conjunturales más inmediatas que llevan a la victoria electoral. Lo que sería en Brasil fue la coincidencia de una gran crisis económica que estalla en el 2015 y simultáneamente un gran escándalo de corrupción de la Lava Chato que involucra al PT y a toda la clase política que estalla en el mismo momento y crea una situación de crisis política, política económica e institucional que vuelve posible la victoria de un aventurero como Bolsonaro. Aquí también en Argentina es muy evidente que la causa o la condición más inmediata sea la crisis económica aún más aguda que ha estado viviendo Argentina en los últimos años. Pero lo que propongo en el libro es que hay que pensar también en las escalas temporales más largas en que estos procesos se dan. Y tenemos la primera escala más larga en la que hay que pensar es la de una crisis del modelo neoliberal que se abre con la crisis financiera del 2008 y que genera una situación de crisis de legitimidad política, que en la década pasada inicialmente se exprime bajo las protestas de Occupy, de los indignados en España, de la primavera árabe o las protestas del 2013 en Brasil, pero que luego también cambian de orientación política de sentido político y pasan a ser este sentimiento de crisis de legitimidad, este sentimiento antisistémico pasa a ser explotado también por la extrema derecha. Y luego viene, por tanto, la victoria, el Brexit en Reino Unido, la victoria de Trump, Bolsonaro y ahora también en Argentina la victoria de Milley. Esto también es posible porque ahí alrededor del 2007, 2008 pasa una otra cosa que también cambia radicalmente las condiciones en que se hace la política en la década pasada o desde entonces, que es la emergencia de la web 2.0 de las plataformas digitales, que devienen la lógica mediática dominante, que empiezan, por lo tanto, a colonizar también el espacio de la política y que devienen una especie de camino de menor resistencia a nuevos actores que estén intentando entrar en este espacio, justamente en este vacío dejado por esta crisis de legitimidad. Y es ahí entonces que vemos justamente la emergencia de figuras mediáticas como Milley, que se apoyan en sus seguidores de las redes sociales y en el espacio que tienen en los medios tradicionales para construir un capital político y mediático de influencia que eventualmente se puede transformar también en capital electoral. Pero aún más ampliamente hay que pensar que la otra cosa que hemos podido ver en esta emergencia de la extrema derecha en los últimos años es también una especie de permanencia de las transformaciones subjetivas que han sido producidas por la misma introducción de las reformas neoliberales ya en los años 70 en sitios como Chile, Reino Unido, Estados Unidos, los 80, los 80, 90 en la mayoría de los países de América Latina. O sea que en el periodo de la hegemonía de los gobiernos progresistas se imaginaban, se imaginaba quizás que se habían eliminado quizás o que no tenían más la misma... Pregnancia. Sí, podemos ver ahora bajo la crisis del modelo progresista del inicio del siglo que estas fuerzas subjetivas, afectivas, siguen ahí. Y más allá de esto hay que pensar que la propia emergencia del neoliberalismo, hay que pensarla en una escala temporal más amplia que es de una crisis de estagnación del capitalismo que empieza en los años 70, para la cual el neoliberalismo es una solución política, pero no una solución económica. O sea que no resuelve el problema de la estagnación económica, sino lo que hace es garantizar que los costos de esta estagnación económica serán transferidos a los más pobres y no a los más ricos. Y finalmente pensar todo esto en la escala de los cambios que la humanidad ha introducido en el sistema geobiofísico de la Tierra desde el inicio de la revolución industrial y que ahora apunta con la amenaza cada vez más inminente de la crisis ambiental, que me parece que también, aunque normalmente el discurso de la extrema derecha sobre la crisis ambiental sea un discurso de negación, de decir que no está pasando nada, que no existe realmente una amenaza ambiental, me parece que todo el tiempo lo que hace la extrema derecha es reconocer estos agobios, estos miedos, al mismo tiempo que los desplaza en una otra dirección, en la dirección. Entonces, lo que la extrema derecha no niega realmente que las cosas van mal, lo que hace al revés es decirle a la gente tenés razón de pensar que todo va mal, tenés razón de que hay que cambiarlo todo, pero al mismo tiempo desplazar estos miedos, estos agobios hacia otras explicaciones, explicaciones fantasiosas, fantásticas de cuáles son los problemas y por lo tanto, de cuáles serían las soluciones para estos problemas. Leía en el libro un poco que vos tomás el concepto de inclusión como un problema, ¿no? Los gobiernos progresistas, tanto en Brasil como en Argentina, basaron parte de su discurso y política en las políticas de inclusión basadas en el consumo, básicamente, ¿no? de satisfacer el consumo a la población y que eso, de alguna forma, al romperse, pero además, al haber dejado liberadas en las masas populares esos deseos, esas catexias, no sé cómo llamarlas bien, bueno, dejan planteado, dejan sembrado un terreno muy fértil para la derecha. Bueno, este es un muy buen ejemplo de esto de que hablábamos sobre la pregnancia de los cambios subjetivos que han sido introducidos por las reformas neoliberales, mismo durante la hegemonía del progresismo en América Latina en los primeros años de este siglo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en Brasil, me imagino que haya sido bastante semejante bajo Kirchner en Argentina, el gobierno de Lula hizo una apuesta que me parece perfectamente correcta en el mercado, en el incentivo al mercado interno, y en un momento en que se utilizaba el boom de las commodities para producir a redistribución de renta, a las clases más bajas, y en este momento entonces se hablaba mucho de emprendedorismo popular, con la idea de que justamente esto sería la base de un nuevo crecimiento del mercado interno, lo que sí funcionó de muy buena manera durante algunos años, pero al final lo que se empieza a ver en el momento cuando empieza la crisis económica del 2015 en Brasil, que la economía empieza a crecer más lentamente o deja de crecer, que por lo tanto la gente que había invertido sus ahorros en abrir un negocio o alguna cosa así, pierde estas inversiones porque la economía empieza a andar mal o la gente cuyo poder de consumo había crecido con las políticas sociales del gobierno empieza a perder este poder de consumo porque crece la inflación o porque se recortan los programas sociales, todo esto porque hasta este momento la asociación más fuerte que se había hecho era entre la ciudadanía y el consumo, que la ciudadanía estaba directamente asociada al poder de consumo, todo esto empieza a devenir un sujeto político. Sí, un número que me parece muy significativo, es en Brasil el número de trabajadores para aplicaciones en internet, en Brasil crece casi a 1000% entre 2015 y 2019 y esto es justamente una parcela de población, muchos de los cuales se habían beneficiado en los programas sociales de los gobiernos petistas, que se habían beneficiados del crecimiento de la economía bajo el PT, pero en este momento al mismo tiempo que echan la culpa de su nueva situación económica, del hecho de que estén trabajando para Uber o no sé qué otras compañías que no tengan más su negocio o que no tengan más el mismo poder de consumo que tenía antes, entonces que echan la culpa de la crisis económica al PT, lo que sí viene muy fuerte es su identificación con la misma figura del emprendedor y con un discurso ultraliberal que vuelve en Brasil en este momento, como ha vuelto ahora en Argentina con mi ley muy claramente, que es justamente el discurso de la identificación con la figura del emprendedor contra el Estado que le cobra impuestos al emprendedor, que impone reglas, leyes, limitaciones a la libre actividad de emprender y por lo tanto una identificación con, digamos, el Estado de naturaleza económico, que me parece que es uno de los elementos muy grandes en la identificación de muchos votantes argentinos en las últimas elecciones con las propuestas de mi ley. Pensaba un poco, yendo a esto, ¿qué es más popular? Si una ética de izquierda petista, más popular en cuanto a qué base popular tiene, o una ética emprendedorista bolsonarista, ¿no? ¿Qué tiene mayor arraigo en las masas populares de Brasil? Pregunto. Hay un capítulo del libro que fue escrito durante la pandemia donde yo comento un momento que pasamos en Brasil durante la pandemia cuando el gobierno Bolsonaro atacaba muy directamente todas las políticas de protección a la población, no todas las políticas de, bueno, de distanciamiento social, etcétera, el uso de mascarillas, y la popularidad del gobierno seguía creciendo. O sea, el gobierno parece estar directamente atacando la sanidad de la población, pero esto lo hace más popular. ¿Cómo explicarlo? Y lo que yo propongo en este capítulo es que justamente en este momento, cuando, para la mayoría de la población de Brasil, la verdad es que no podían dejar de ir, de irse al trabajo, no podían dejar de trabajar, porque el gobierno no les estaba ofreciendo ninguna plata para que se quedaran en casa, y por lo tanto necesitaban trabajar para alimentar a sus familias, etcétera. El discurso del gobierno les sonaba como más realista que el discurso de la izquierda. Y justamente uno de los elementos que vemos ahí es esta pregnancia de los cambios subjetivos producidos por el neoliberalismo. El neoliberalismo desde el principio, desde su primera introducción en los años 70, ha siempre sido presentado bajo esta lógica sacrificial de que es un sacrificio necesario para compensar los excesos de un periodo anterior, que ahora hemos vivido más allá de nuestras condiciones y ahora tenemos que apretarnos el cinturón. Y lo que pasa es que, tras cuatro décadas de esto, de una parte toda la gente ha internalizado esta lógica de que siempre hay que hacer, es siempre posible que nos pidan más sacrificios en nombre de la economía. Y yo cito justamente en este capítulo una situación que hubo durante la pandemia, en que el gobernador de Texas, en Estados Unidos, si me acuerdo bien, literalmente dice, bueno, hay cosas más importantes, sí que la gente está preocupada con su vida, pero hay cosas más importantes que la vida, como la economía. Entonces, este es el ejemplo último de internalización de esta lógica de sacrificio de la vida en nombre de la economía, internalización de la lógica de que la intervención estatal será siempre necesariamente ineficiente o demasiado costosa y que, por lo tanto, no hay que hacerla, que es una cosa que finalmente se tiene que cambiar un poco durante la pandemia, porque si no, la situación desde el punto de vista de la sanidad pública habría sido enteramente imposible. Pero aún así se ve en figuras como Bolsonaro, como Trump, una resistencia muy grande a aceptar que el Estado pueda intervenir y de la parte de la población también una naturalización de esta idea de que, bueno, no hay nada que el Estado pueda hacer. Y en este sentido, entonces, justamente, si se saca, si se ha naturalizado la idea de que no existe la variable de que el Estado pueda intervenir, que no exista la variable de que se pueda pagar a la gente sus sueldos para que se queden en su casa, etcétera, para protegerse. Sí es verdad que el discurso de la derecha parece mucho más realista, mientras que el discurso de la izquierda suena como un discurso hipócrita. O sea, niega una realidad para dibujarte otra. Sí. Menos hablar mucho de Brasil y Argentina, que algunos rasgos de esto, de la globalización o de una mirada geopolítica de la derecha. Bueno, esto nos lleva de vuelta a esto que yo decía al inicio sobre esta conjuntura más amplia en la que hemos estado viviendo desde el 2008. O sea, que el fenómeno del ascenso de la extrema derecha global es un fenómeno, es uno de los fenómenos políticos más marcantes, o quizás ahora debamos decir el fenómeno político más marcante de la última década. A partir ahí del 2016 queda muy claro que esto está pasando más o menos por todas las partes. Ahora en las elecciones del Parlamento Europeo, por ejemplo, se ve un crecimiento muy expresivo de la derecha, también en la Unión Europea. Bueno, ahora viene Trump candidato más una vez y con buenas chances de ganar una vez más. Y entonces me parece que la dimensión global en el libro aparece sobre todo... Estoy hablando, obviamente, estoy hablando mucho del contexto brasileño, que me parece que se puede, de muchas maneras, se puede traducir o se puede de ahí sacar lecciones para el contexto argentino. Y ahora estoy hablando también bastante de Trump, estoy hablando un poco, un poco hablo de Boris Johnson y el Reino Unido también, pero sobre todo lo que entra ahí de la dimensión global es, por un lado, una crisis no resuelta todavía, que es la crisis del neoliberalismo como sistema de regulación global de la economía, que además se suma a la crisis ambiental. El tema es también que no se puede seguir creciendo simplemente como se hacía antes, porque no hay más planeta suficiente para esto. De otra parte, de otro lado, el tema de esta emergencia de las plataformas digitales como lógica mediática dominante de nuestro tiempo y a cómo la, digamos, la forma organizacional por excelencia de esta nueva derecha. Una discusión que hubo bastante cuando ganó Trump en los Estados Unidos y después en Brasil volvió cuando ganó Bolsonaro, era la cuestión sobre si podría hablar en fascismo en una situación donde no hay movimientos fascistas como aquellos que existían en los años 20, 30 del siglo pasado. Y bueno, no me parece que, no estoy seguro que la discusión sobre si es fascismo o no sea la discusión la más interesante o la más útil, pero sobre el tema de la organización, lo que me parece que hay que decir es, bueno, nos parece perfectamente natural que las fábricas que tenemos hoy no son como las fábricas que había en los años 20, 30 del siglo pasado, que las ciudades que tenemos hoy no son como las ciudades que habían en los años 20 y 30 del siglo pasado. Por lo tanto, me parece natural también que la extrema derecha se organice de manera distinta y hoy en India sería un caso de un país donde se puede decir que la manera como se organiza la extrema derecha es semejante al fascismo histórico de los años 20, 30 del siglo pasado, pero lo que se ve en países como Brasil, como Estados Unidos y ahora también como Argentina es mucho más un modelo de organización que sería un modelo de una ecología cuya célula fundamental sería esto que yo llamo en el libro emprendedores políticos, que son estas figuras que se construyen sobre todo a partir de las posibilidades que son ofrecidas por las plataformas digitales, figuras para las cuales la conversión constante, su actividad consiste en la conversión constante de capital mediático en capital político en capital económico, como una actividad constante y entonces estas ecologías se van formando entre las plataformas digitales y los medios tradicionales y en algún momento se cruzan con la lógica también de la política institucional, de la política electoral y bueno, es esto que hemos visto en Estados Unidos, es esto que hemos visto con Bolsonaro en Brasil y me parece que sea exactamente esto que haya pasado también aquí en Argentina con mi ley y por lo tanto también es importante pensar las particularidades de esta forma de organización de la extrema derecha global, incluso para identificarle las fragilidades y los puntos en que se puede quizás atacarla y impedir su avance. Cerrando el libro vos hablás de correr la ventana de posibilidad, de pensar lo posible. Sí, bueno, una de las cosas que la extrema derecha ha entendido muy bien en los últimos años es en primer lugar que la situación ha cambiado, o sea que estamos viviendo en una realidad distinta y por lo tanto que lo que se llamaba el realismo político hace diez años no vale más, lo que se comprendía como un realismo político hace diez años no vale más para la situación en que vivimos hoy y la extrema derecha ha sabido muy bien explotar esta situación cambiada en el sentido de atraer la discusión en una situación en que hay sentimientos antisistémicos muy fuertes en que mucha gente siente que las cosas no pueden continuar como están ellos han sabido muy bien atraer el centro del debate a su lado en la dirección de sus propuestas y bueno, me parece que lo que tenemos que hacer nosotros hoy es justamente comprender que si es la realidad que ha cambiado entonces nuestro sentido del realismo político tiene que cambiar no hay que pensar apenas en términos de la realidad de lo que se puede hacer desde ya sino de la realidad de lo que se debe sí o sí hacer para confrontar estos temas de que hablábamos la crisis ambiental, la crisis de estagnación secular del capitalismo la propia crisis del modelo neoliberal o sea, una situación en que mismo las reformas más sencillas pueden parecer una revolución porque estamos tan lejos de donde habría que estar pero no tenemos otra opción sino confrontarnos con la realidad lo que hay que hacer es mucho los cambios que hay que proponer son muy grandes y bueno, el desafío será justamente crear junto a la gente la sensación primero de la necesidad de estos cambios el segundo de su posibilidad, de su credibilidad para que finalmente podamos aproximar la realidad de donde estamos en el sentido de lo que se puede hacer hoy de lo que sí hay que hacer necesariamente si queremos que siga existiendo la vida no solo humana, sino humana y no humana en este planeta Bueno Rodrigo, muchas gracias los invitamos a comprar el libro de Rodrigo fue editado por Tinta Limón y se está presentando en estos días en Buenos Aires también pueden ver a Rodrigo en varias presentaciones Gracias Muchas gracias 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 Gracias